Bueno, hoy nos visita un hombre que también lo celebra cada día, porque se pasa las noches haciendo el cavernícola. No es un concursante de gran hermano, es alguien que trabaja. Y... No, esto es importante matizarlo, ¿eh? Y también es una suerte para él, con cuatro millones de parados. Vuelve a presentar este espectáculo sobre las relaciones de pareja, el cavernícola Nancho Novo. Venga, vamos allá. Bienvenido. Hola. Muchas gracias, Nancho. Una altra vegada aquí. Una altra vegada. Luego hablaremos, porque sé que estás practicando catalán, y luego me explicarás por qué. Sí, sí. Y, bueno, cuéntamelo ahora. Directamente. ¿Qué te está pasando? No, es que estaba practicando catalán porque quería hacer cavernícola cuando viniera aquí a Barcelona a hacerlo en catalán. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que en Madrid va tan bien que vamos a prorrogar en Madrid el año que viene. ¿Por qué no lo haces en catalán en Madrid? Sí, también podría ser. Igual tendría gente a verte. Venía a proponerte a ti que sí querías hacerlo tú en Barcelona. Sí, yo encantado. ¿Tú en Barcelona quieres hacer el cavernícola en Barcelona? Sí, hombre, claro, cuando quieras, sí, sí. Acabo de aquí y me voy para el teatro. O antes. O antes, o antes. Muy bien. Pero tú cobras, ¿no? Eso es lo malo. Por ser tú, sí. Ah, bueno, entonces no. Sí, sí. No, estaba buscando un perfil un poco más. Sería muy productor, ¿eh? Sí, últimamente. Bueno, esta función te fue muy bien en su momento, la has retomado. Y ahora vamos mejor. ¿Iba mejor? Sí, porque yo tenía el libreto por ahí perdido y se me traspapelaron páginas y estaba todo borrado. Y se conoce que al volver a escribirlo lo he escrito mejor de lo que estaba. ¿Ah, sí? Sí, y entonces estamos cachondo. Ahora la gente se ríe mucho más, se está yendo muy bien y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, te lo estás haciendo tuyo, ¿no? Eso que dicen con los textos, ¿no? Sí. Que al final es como un traje perfecto que ya te va a medida y eso. ¿No te identificas, me imagino, con el Cabernícola? Con el Cabernícola, totalmente. ¿Sí? Totalmente claro, hombre. Es que nosotros desmitificamos al Cabernícola. El Cabernícola es un buen tío, ¿eh? Sí. Sí, nada, nada. De estos tíos brutos, nada. Yo tengo una sensibilidad muy especial. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo definirías tú que lo has hecho tanto ya? El Cabernícola, pues como un tío, como un protector. Un súper protector y un personaje muy pendiente de los suyos y muy cuidadoso con sus cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Un buen despistadillo y tal, ¿no? Ya, ya. Porque sabes que el hombre actual dicen que estamos perdidos, ¿no? Ah, sí. Debemos abandonar los roles antiguos porque no son correctos, pero no entendemos los nuevos y como siempre las mujeres nos van dando caña. Claro, porque ellas... Que esto siempre se mantiene, ¿no? Claro, porque ellas van marcando siempre el camino que nosotros tenemos que seguir. Eso es así. Eso es desde el principio y amigo. Hay un montón de chicas aquí hoy, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a intentar que no se vayan. Y que nos vemos bien, ¿no? Bueno, oye, Nancho, con esto de los monólogos y tal, tú dices, claro, estoy solo, lo que tiene un monólogo, ¿no? Sí. Y te vas al teatro y tú solo. Sí. Y el Camerino solo. Sí. Eso es lo duro, estar en el Camerino solo. Hombre, mi técnico se baja conmigo, me hace compañía, es buen chaval y se da cuenta que estoy ahí yo solo y tal. No, pero me llevo un libro, estoy ahí un ratillo. Llevo más volver muy tempranito al teatro porque en el centro de Madrid se sabe que igual puedes llegar tarde y perderte la función, ¿no? Y bueno, sí, eso es lo peor. Luego en el escenario, en el escenario estoy muy a gusto. Estás acompañado, ¿no? Y tú pa' mí, tío. Tú pa' mí. Tú pa' mí. No hay problema, no pisa. No, y además estoy muy acompañado con el público, participo mucho conmigo y la verdad es que lo paso muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que el equipo siempre tan... Claro que sí, claro que sí. Nosotros siempre tan preocupados, somos sufridores, ¿sabes? Y cuando leemos, un invitado dice que está solo y tal, nos ponemos a pensar y hemos encontrado un regalo que te puede ir muy bien para esos días de camerino, esas esperas en camerino. Sí, por favor, que entre el regalo para Nacho. Adelante. Muchas gracias. ¿Ves? Va vestido como tú, al menos en el cartel promocional, ¿vale? Y nada, del cabrón Nicolás. Y aquí está, ahí está. La postura esta es la que... Más o menos, sí. Bueno, esta es una postura como de espera, ¿no? Está como... Es una espera italiana. Es un compañero cojonudo para estar con él sin decirnos nada. Bueno, es como los hombres disfrutamos estando juntos sin decirnos nada. Claro, no hace falta decir nada. ¿Para qué, para qué, no? Sí. Si fuéramos mujeres y habría que meterle ahí algo de que hablase y algo, pero los tíos, ¿para qué? ¿Para qué? No. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Nada, ahí estamos. ¿Qué tal el tronco? Bien. De todas maneras... Ah, pues ahí está el majo el tío, ¿eh? Sí.